Y nosotros arrancamos rápidamente mi querido Alan con información de Angelita Aguilar, Angelita Aguilar sigue poniendo en alto el nombre de México y pues bueno la cantante de 19 años se presentó de forma majestuosa durante la gala realizada por la fundación de la reina Sofía en Madrid Claro que sí, la intérprete de en realidad derrochó belleza y estilo con un elegante vestido con el que enalteció sus raíces mexicanas y clausuró el magno evento interpretando dos canciones clásicas del género ranchero, La Llorona y La Malagueña Ángela no dudó en mostrar en redes sociales lo agradecida que está por esta gran oportunidad de compartir varias imágenes del momento cabe mencionar que su padre Pepe Aguilar la acompañó en este día tan especial Oigan recordemos que a la par la familia Aguilar se prepara para la gran presentación de Jaripeo, Jaripeo sin Fronteras este 4 de marzo en Ciudad de México Eso estuvo increíble, recordemos que tuve la oportunidad de hacer la entrevista justamente para este eventazo y algo lindo que nosotros vemos es que recuperan todas las raíces mexicanas y las nuevas generaciones las estamos pero agarrando bien bonito Estamos ansiosos, yo estoy ansioso ya de poder ver de nueva cuenta ese Jaripeo sin Fronteras y bueno ¡Suscríbete!